Lo que contamina es la raíz que tú tienes adentro. En los malos pensamientos, ese contamina al hombre. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición una vez más estar delante de ti y compartir de la palabra del Dios del cielo. Sé que viste la introducción. Sé que viste al hombre de Dios que está aquí a mi lado. Sé que tienes tiempo siguiéndolo por los mensajes, por los estudios. Que Dios, aleluya, ha permitido que él pueda vivir. Hoy tenemos un tema, hoy trae un tema sobrenatural. Prepare su espíritu, prepare su oído espiritual para escuchar lo que el eterno Dios envió para cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén. Dios te bendiga más, una buena sobrenatural. Amén. Nuevamente en esta plataforma de Ciencia Cristiana, que sea la bendición. Aquellos que están conectados, vamos a hablar de un tema fuerte, un tema que va a cambiar tu historia. Algo sobrenatural. Estamos aquí con mi hermano Ignacio de la Rosa. Y estamos aquí para hablar de este tema, para que tú seas edificado. Tú te puedes conectar y puedes dar la campanita para que te lleguen todos los mensajes que vamos a dar en este medio de excelencia cristiana. Que te bendiga. Mi nombre es Luis Alberto. Como ustedes siempre me han visto este video. Y estamos aquí para hablar de un tema que todavía, mi hermano, ustedes van a saborear este tema que se va a hablar en esta tarde. Bendito sea, gloria al Señor. Aquí nuestro hermano Ignacio tiene la palabra. Amén, amén. Tremendo, mi hermano. Sé que Dios va a hacer cosas grandes. Sé que esos videos, ¿verdad? De testimonio y de esas palabras tan profundas que usted ha soltado en estos últimos días. Y ha vencido a mucha gente en el mundo entero. Sé que hoy también seguirán esas palabras proféticas fluyendo. Aleluya a nuestras vidas. Amén. Así que tenemos hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 15, ¿verdad? Verso 19. Verso 19. Entonces ahí, pues, el ministro estará comenzando este estudio que el Eterno mandó para nosotros. Mateo 15, 19. Mira que dicen aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Gracias por tu palabra, Señor. Habla, Dios, a cada vida que está ahí conectada, Padre. Habla, Dios, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, sobre este verso que hemos leído, ¿qué podemos aprender sobre el tema que usted trae en esta hora? Es profundo, es todo lo que me dice ahí en mi casa, de los pensamientos, de los malos pensamientos que el hombre obtiene dentro de su corazón. El corazón viene siendo como una fuente que recibe algo bueno y también recibe cosas malas. Porque hay personas que tienen buen tesoro, por eso es que la palabra dice guarda tu corazón porque ahí depende la salvación. Y por eso el Señor dice, bien, tú damos un limpio corazón porque ellos verán a Dios. Así es. Como estamos hablando de este tema que vamos a hablar en esta tarde, de los malos pensamientos que le sale al hombre. Mucha gente pregunta, ¿por qué vienen los malos pensamientos? Escuche bien. Los malos pensamientos vienen a través de la concupiscencia. Que cuando Santiago hablaba de dónde vienen los pleitos, de dónde viene la guerra, sino de vuestra concupiscencia. Por eso que los malos pensamientos, hay gente que los genera, hay gente que para hacer algo primero tiene que pensarlo. Para una gente matar a alguien, primero tiene que pensarlo antes de hacerlo. Nadie comete un hecho si antes consultarlo primeramente él mismo. Porque hay algo que te vas a entender, el enemigo puede mandarte infruencias, puede mandarte pensamientos malinos, pero tú tienes el poder para controlar y sacar lo que el enemigo ha puesto en tu corazón. Tremendo. Por eso te hablamos, Ignacio, de los malos pensamientos que se han manifestado en estos tiempos. Santo Dios. Hay personas que han matado hasta mujeres por los malos pensamientos que han entrado. Así es. Mata a la mujer pensando que está haciendo lo que está pensando en su mente. Y cuando la mata, después se da cuenta que la mujer no hizo nada. Entonces, estos malos pensamientos que está entrando el ser humano, está acabando con la humanidad. Así es. Mucha muerte, mucho suicidio, mucha blasfemia, mucha calumnia. Por eso que los pensamientos, mi hermano, debemos que saber cuál es el pensamiento que puede edificar tu alma y cuál es el pensamiento que puede subirte al cielo. Sí. Por eso que el Señor, Pablo, abre estas palabras. Vosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Porque cuando tú vienes a los pies del Señor, los pensamientos van a venir, los malos pensamientos. Muy, muy fuertes. Y no da la escabila que se mete en tu corazón. Así es. Porque cuando el mal pensamiento se queda en tu corazón, te puede dañar tu alma. Gloria. Y puede dañarte la salvación. Sí. Bendito sea la gloria del Señor. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Hay personas que condenan a una persona por más pensamientos que ha venido. Hay personas que por la apariencia condenan a alguien. Entonces, como estamos hablando en esta tarde, que sé que me están escuchando, sé que hay personas que están pasando momentos difíciles por mal pensamientos, por una palabra que tú has sentido y te ha quedado en el corazón. Así es. Que te han dicho que tú no sirves para nada, que tú no puedes. Entonces, esos pensamientos enemigos le dan más fuerza para que te entratone, para que tú te sientas al menos por las palabras que te dijeron. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Muy fuerte, muy fuerte. Santo eres Señor. ¿Sabe qué? Este tema, mi hermano, es un tema muy importante porque hoy en día hay muchas vidas que se están perdiendo a diario. Incluso en las iglesias, pocos pastores están tratando este tema de las personas que están sacando cosas de su corazón que estaban encondidas. Una de ellas es una raíz de amalgura. Amén. Hay mucha gente, ministro, que tiene raíz de amalgura y que esto está impidiendo de que ellos alcancen la salvación de su alma. Hay mucha gente que están riendo en un altar, pero tienen raíz de amalgura. Amén. O sea, tienen a alguien clavado en el corazón. Tienen a alguien que no lo pasan en pocas palabras, que no quieren que estén cerca de ellos, que cuando lo ven su atmósfera cambia. Y son cosas que nacen del corazón. Amén. Que están ahí. Ahora la pregunta es, ¿puede una gente con muchos años en el evangelio, pero que tenga a alguien en su corazón, puede que se pierda si Cristo viene? Sí, se pierde, mi hermano. Por eso que lo que acabamos de leer, que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Sí. Amén. De todos esos malos pensamientos. Hay personas que tienen hasta 20 años siendo enemigos de una persona y siguen ministrando, siguen predicando, mi hermano. 20 años. Sigan haciendo obras buenas, pero tienen una raíz de amalgura. Ay, ay, ay. Entonces, esos pensamientos, mi hermano, se han quedado dentro de su corazón. Sí. Porque hay algo que la gente no tiene que entender, enemigo no sabe lo que hay en tu corazón. Uf. El único que conoce lo que hay en tu pensamiento se llama Dios. Escuche esto, eh. Porque yo no sé qué es lo que tú estás pensando en mí, ni tú tampoco sabes qué es lo que yo estoy pensando. Uf, muy fuerte. Solamente el enemigo se da cuenta de lo que tú hablas. Por eso que la viva dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón estás lleno de malos pensamientos, de eso tú vas a hablar. Porque dice la palabra que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Así es, así es. A alguien tú le vas a decir que tú le tienes odio a alguien. Porque eso te va a hacer daño. Esto te va a hacer como un cáncer. Gloria a Dios. Terminar dentro de tu corazón. Dios mío. Bendito sea el gran Señor. Por eso que la iglesia está lleno de muchos malos pensamientos. Gente con raíz de malgura. Gente que se han dejado que enemigos les siembran. Dice la palabra, no dejes que enemigos te hayan ido en la cabeza. Porque cuando un pajarito va a su nido, primero lleva una hojita. Sí, así es. Si tú lo permites, ¿qué es lo que haces? Hace una casa. Enemigo primero te manda un mal pensamiento. Si ves que tú lo dejas, vuelve otro y acumula una casa. Y ya tú te estás haciendo casa del enemigo. Porque ya tú permitiste que enemigos entran a cizaña en tu corazón. Sí. Por eso que Dios siempre habla del corazón. Cuando hablamos de la mente, mi hermano, hablamos del corazón. Sí. Por eso que dice la palabra engañoso, más engañoso es el corazón perfecho. Así es. Por eso que cuando Cristo estaba comiendo con los discípulos en aquellos momentos, había una costumbre en Israel que antes le cometen que le abasen la mano. Así es. Entonces ellos tenían una tradición de hombres con los acercos. Porque tus discípulos están violando la tradición que nosotros tenemos. Jesús le respondió a Dios esta palabra. Le dijo, no es todo lo que entre del hombre no contamina el hombre. Lo que contamina es la raíz que tú tienes dentro. Ay, 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 ay. En los malos pensamientos, ese contamina al hombre. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que contamina? El adulterio, el homicidio. Cuando una persona va a cometer un adulterio, primero tiene que pensarlo en su corazón. Tremendo. Hay gente que duran hasta tres años calculando cómo puede matarte. Hay gente que calcula cómo voy a tomar el patrón. Y aunque estén ministrando, los discípulos calculaban cómo podían detener a Cristo. Ay, 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 ay. Por eso que Jesús en muchas ocasiones le dijo, ¿por qué ustedes caviláis dentro de su mente? Sí. ¿Por qué ustedes están pensando cosas malas contra mí? Así es. Cuando Jesús estaba en una casa que fueron llevados a un paralítico, ellos estaban cavilando en su espíritu. ¿Por qué en su espíritu está cavilando esos pensamientos? ¿Qué tú crees? Que yo no puedo sanar a este enfermo. Entonces, eso es lo que está pasando. Porque el hombre no conoce el corazón del hombre, pero Dios sí lo conoce. Santo. Tremendo. Por eso, mi hermano, escúzame. Gloria a Dios. Esta palabra que cuando Cristo estaba en Jerusalén, dice que él no se fijaba del hombre porque él conocía los pensamientos del hombre. Dice que él no tenía necesidad, escúchame, de preguntar el estado del hombre porque él conocía al hombre. Así es, así es, así es. ¿Sabes qué? Leyendo aquí en el verso, la base principal. Amén. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Wow. O sea, que del corazón es que nace una gente querer matar a otro. Y ahí nace lo que es la envidia. Amén. Y ahí nace, dice aquí también los adulterios, de que un varón le falle a su esposa o su esposa le falle a su esposo. Todo esto se crea en el corazón. En el corazón comienzan esos pensamientos allá, a crearse. Dice, usted tiene el poder para hacer dos cosas. Para reprenderlo y que eso no quede en su corazón o darle cabida. La gente que lleva a cometer estos errores es porque le dieron cabida a esto, es porque aceptaron esto y al final esto se manifiesta. Entonces, sigue diciendo algo muy importante. Dice que los hurtos, o sea, los robos y todo eso, nace del corazón. Dice, los falsos testimonios, que eso es muy tremendo, varón. Wow. Hay que tocar ese punto, varón. Amén. Porque hay mucha gente, hoy en día, dando falso testimonio de que hizo esto, de que hizo aquello. Y usted lo ve en todos los canales y redes sociales. Gente que no sabe que no han pasado por nada de eso. Y están diciendo falso testimonio. Esto es muy importante que toquemos este punto, ministro. Amén, amén. Sobre la gente que ha dado falso testimonio. Amén. También cuenta las blasfemias. Wow. Todo esto nace del corazón. En esa ocasión, como usted contaba, cuando Jesús estaba con los discípulos, la costumbre era lavarse la mano. Amén. Es importante lavarse la mano antes de comer. Pero no lo hacían como ahora lo hacemos nosotros, sino que era algo que era como sagrado. Era como algo divino ya que habían ellos, verdad, efectuado. Y el que no lo hacía es una ley ya que habían puesto. Que el que no lo hacía estaba en pecado y estaba mal. Los discípulos no hicieron esto. Porque Jesús entiende que esto no es pecado y también los discípulos. Entonces, los fariseos y esa gente comenzaron a acusar a los discípulos. Jesús, primero, los discípulos no se lavan la mano. Y tenemos una ley puesta. Leyes humanas. Le ponemos ley a la gente que no pueden llevar, ministro. Entonces, Jesús dijo, mire, están equivocados. Lo que el hombre se come, lo que el hombre digiere por su boca, se va a la letrina. El cuerpo saca, verdad, su vitamina, su complemento y demás, va a la letrina. Ahora, lo que está mal es lo que sale del corazón, le digo a ellos. Y ustedes están mal porque tienen pensamientos negativos. Lo primero que tienen es que no están conectados con Dios, es lo primero. Lo segundo es que en su corazón hay raíz de amargura. Mire, Cristo, para entregarle, cuando Cristo decía algo, hablaba algo, Cristo decía porque era así. Cristo entraba a los pensamientos, como usted decía ahorita, y al corazón del hombre y entendía lo bien o mal que estaban. Al parecer, la gente que estaban acusando a los discípulos con esto, estos fariseos, esta gente, tenían este problema. Porque Jesús les decía, miren, no es lo que se come. Eso no, eso se va por un lado. Es lo que está en su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Cristo comenzó a decirle, ustedes son los que están mal. Amén. Sí, porque, ministro, ahí entré a un tema que tú hablaste. Y eso se está viviendo dentro de la iglesia. La traición del hombre. Ay, 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 ay. La doctrina del hombre. Sí. Porque Jesús dijo que ellos estaban más enfocados a la doctrina de ellos mismos. Porque esta, esta de la base de la mano no fue puerto por Dios. Fue puerto por ellos. Eso era una tradición. Entonces la iglesia se está enfocando más en la tradición del hombre. Ay, ay, ay. La doctrina del hombre. Dios mío. Y eso es lo que está pasando. Lo que más se está moviendo en estos tiempos es mucha blasfemia. Sí. Que si tú ves una persona ya porque no está viviendo la doctrina que tú estás, está diciendo que está en pecado. Guau. Esto es lo mismo que está pasando, ministro, en estos tiempos. Sí. Dios, ¿por qué? Cuando Jesús le hizo entender a los discípulos, a los fariseos, ¿quién verdaderamente estaba en pecado? Dios, pues no la va a hacer la mano, no está en pecado. Entonces, en estos tiempos, la iglesia se está moviendo más doctrinal que más la palabra. Dios mío, tremendo. Eso es lo que está pasando. Se está moviendo más tradiciones humanas. O sea, mandato de hombre. Mandato de hombre. Que si el pastor pone una ley, eso es lo que tienen que hacer. Y si tú vienes esa ley, es que está en pecado. Guau. Y Jesús le hizo entender. Porque tú vienes esa ley, no es que está en pecado. Sabemos que todas las leyes hay que respetarlas. Sí, sí. Pero tú no puedes respetarlas más que la ley de Dios. Entonces, los fariseos respetaban más la ley de ellos que de Dios. Guau. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué habla? Habrá fe. Hay gente, mi hermano, que si no estamos en el mismo modelo. Escúcheme, si no estamos en el mismo modelo. Y si yo veo en lengua, dice que yo no tengo a Dios. Dios mío. Y es porque no estoy viviendo la traición del hombre. Gloria a Dios. Entonces, en estos tiempos, en este siglo XXI, mi hermano, se está moviendo doctrina de hombre. No nadie se está moviendo por el poder de Dios. Nadie se está moviendo, mi hermano, según lo que dice la palabra. La gente le está dando más valor a la doctrina del hombre que a la ley de Dios. Dios mío. Mi alma la va un bien por él. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Santo Dios. Cristo lo hizo entender a ellos. Escucha bien. Santo. Yo sé que la traición es, por un lado, es buena. Pero usted le está dando más valor que la palabra. Dios mío. Dios mío. Que Dios Jesús, usted le no honra a su padre y a su madre. Usted lo ha abandonado. Y eso usted no lo está diciendo. Esto está en la palabra. Sí. Pero lo que ustedes tienen no está en la palabra. La iglesia se está moviendo muchas cosas que no están inscritas en la palabra. Ay, ay, ay. Guau, es tremendo este punto que usted acaba de tocar. De verdad que sí, es muy fuerte. Porque de verdad que la iglesia estamos viviendo, o no viviendo, vamos a decirlo así. Estamos adquiriendo muchas leyes humanas que han puesto líderes pasados. Aleluya, estamos viviendo todavía. Y creemos que son bíblicas y son leyes puestas por hombres. Y que le estamos, hermano, obligando a la iglesia, como usted decía, a que la hagan. Y si no la hacen, pues están conterrario a la voluntad de Dios. Y no es así. Yo creo que todo lo que está afuera de la Biblia, para mí es basura. Amén. Ahora, lo que esté en la palabra de Dios, de Génesis Apocalipsis, yo lo quiero vivir y cumplir. Pero lo que no está ahí, no venga a inculcarme, no venga a obligarme. Porque eso pasaba en ese momento. Dice que los fariseos fueron esa gente. Mira, pero no se lavan las manos. Tienen que vivir, tienen que cumplir esa ley. Amén. Pusimos esa ley, tienen que cumplirla. Entonces, no, 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 espérense. Todas leyes que se hayan puesto y que sean contrarias a la Biblia, yo no las acepto. Yo tampoco. Eso fue lo que él le enseñó. Sí, amén. Le dijo, no, 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 espérense. Lo que no esté aquí, lo que no me enseñaron aquí, no, yo no puedo. Entonces, yo, mire, por ejemplo, hay hermanos que se las van a engañar. Y dicen, no, porque yo tengo que cumplir todas las leyes terrenales porque fueron puestas por Dios, hermano. Las leyes terrenales, si interfieren en su evangelio, no sirven. Sea cual sea. Si interfieren en su evangelio, no las sirven. Porque, por ejemplo, si el gobierno dice, bueno, no queremos cristianos, una ley, ¿usted la va a recibir? Sí, me la va a recibir. Ahí, ahí, ahí. Entonces, acuérdese de Rey de Inao Cunosol. Sí. Le puso una ley. Sí. Y lo que él mandaba, todo el mundo tenía que hacerlo. Uf. Pero había tres varones que no aceptaban esa ley. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Por no aceptar esa ley, ¿dónde le pusieron? El don de fuego. Entonces, en el tiempo de Daniel también plantaba una ley. Sí. Y Daniel obedeció. No. Pero obedeció a mi hermano. Porque hay leyes que son, mi hermano, leyes que están contra la palabra. Tú no puedes aceptarlas, mi hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando. Ah, no, hay que respetar las leyes. Sí, vamos a respetar las leyes. Si no, perjudica donde dice la palabra. Mi evangelio. Amén. Wow. Si me está golpeando el evangelio, yo no voy a respetar esa ley. Así es, así es, así es. Mi hermano. Y eso es lo que está pasando. Gloria a Dios. En aquellos tiempos se movían las tradiciones humanas. Ya los pastores en estos tiempos están creando que son Dios. Ay. ¿Cómo así, ministro? Sí, ministro. Explique eso. Que si manda un ayuno, tiene que ayunar a todo el mundo, obrigado. Ay, 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 ay. O sea, Dios quiere que ellos sean que ayunen. Por ejemplo, en mi caso, como pastor. Dios me dice a mi siervo, quiero que ayune por cinco días. O seis días, vamos a poner, ¿verdad? O siete días. Pero es a mí. Es personal. Yo quiero obligar a la iglesia que también ayunen. O sea, ahí está el problema. Sí, hay pastores que es obligado. Depende cómo, es un ejemplo. Pero si tú sientes el Señor que Dios te habla, mira, yo quiero que el pueblo entero se mete en congregación. Sí. Ya Dios fue que habló. Pero hay pastores que lo hacen ya como atento a, atento de rango. Eso es de ellos. Aquí se va a ayunar, todo el mundo, y es que no ayuno tiene disciplina. No, mi hermano, mío. Porque hay personas, mi hermano, que no tienen capacidad de ayunar y no pueden ayunar porque están en falta. Sí. Entonces el pastor vuelve, si no ayuna, lo mete en disciplina. Hay ayunos que Dios te lo pide, que sea el pueblo entero, mi hermano. Sí, sí, sí. Pero hay ayunos que hay personal que tienes que hacerlo tú. No es porque yo ayuno que Dios me habló, yo no puedo hacer que todo el mundo ayune a la mala. Uf, Dios mío. Amén. Entonces se están moviendo muchas tradiciones. Sí, sí. ¿Cómo así? Que hay concilios que si yo hago una actividad, por ejemplo, yo soy el mismo concilios, yo también tengo que hacer a la iglesia. No, mi hermano, vamos a ver. Porque si yo tengo una actividad, mi hermano. Sí. Vamos a apoyarnos. Entonces no, porque yo tengo una actividad, tú tienes que cerrar. Tremendo. Y eso es lo que estamos viendo, ministro, en estos tiempos. Ay, ay. Por eso que Jesús le hizo entender quién está mal y quién está bien. Santo Dios. ¿Y por qué? Porque hay muchos que están condenando a través de apariencia. Uf. ¿Cómo? Que te entró cosa en la mente y una vez tú quieres condenarlo. Ay, 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 ay. Y eso es lo que está pasando. Mmm. Los malos pensamientos están moviendo más en la iglesia que afuera. Wow. Porque si Dios te sacó de unos malos pensamientos, mientras tú estabas en el mundo, mi hermano, y cuando tú entras a la iglesia, eso comienza a orar. Sí. Entonces hay gente que no se deje llevar de la revelación del Señor si no quieren condenar según lo que la mente le entra. Mmm. Ministro que ha ministrado porque le ha llegado una palabra y piensa que es Dios, mi hermano. Y eso está pasando. Por eso que hay muchos que han hablado en la carne. Ay, ay, ay. Juan, siento que Dios me habló, mi hermano, porque algo te vino a la mente. Por eso que el apóstol Pablo dijo examinar los espíritus. Así es. Si viene de Dios. ¿Qué es lo que te habla en tu espíritu? Los pensamientos que entran, que te hablan en forma de Dios. Entonces Pablo quiere examinarlo todo para ver si esta palabra proviene de Dios. Sí. Sabemos que escuchamos palabras. Sabemos que escuchamos ideas. Así es. Pero vamos a saber si esa idea proviene de Dios. Mmm. Entonces, mi hermano, todo lo que te entra a la mente, tú no puedes ejecutar rápido. Ay, 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 ay. Primero tienes que examinar para ver si lo que te entró en tu mente es el Dios. Dios mío. Y eso es lo que está pasando. Gloria. Por eso que muchos evangelistas han caído, mi hermano, en vergüenza. Un ejemplo. Hay gente que ahora mira, Jehová dice que es tu esposa. ¿Y cómo dice que Jehová es tu esposa? Pues porque le entró una palabra en la mente y piensa que fue Dios quien le habló. Mmm. Por eso que el hombre tiene que controlar su mente, su palabra, mi hermano. Cuando te llega algo en la mente, primero te llega y decís, Señor, eres tú que me está hablando. Gloria a Dios. No sé si a usted te lo ha pasado. Siempre ha venido palabra y yo a veces, Señor, pero eres tú que me está hablando. Sí. No, voy a buscar confirmación porque estas palabras como es raras. Ay, ay, ay. No entiendo porque hay pensamientos, mi hermano, que son provocados por enemigos. Hay pensamientos que son provocados por el mismo hombre. Mmm. Por la misma concupiscencia. Santo, Jesús. Bendito sea, gracias, Señor. Salud. Hay gente que calcula, dice la palabra de Malaquía, que hay gente que se acuesta maquinando que es lo que va a ser al otro día. Dios mío. Y amanece con sus malos pensamientos. O sea, que la mente no descansa. No descansa. Dios mío. Entonces, cuando a Caín le vino este malo pensamiento, ¿qué Dios le dijo? El pecado está a la puerta. ¿Qué está hablando de los pensamientos que estaban dentro de Caín? Sí. Ya Dios sabía que los que habían caído. Así es. Pero tú puedes controlarlo. Santo Jesús. Nosotros podemos controlar los malos pensamientos que vienen. ¿Cómo podemos controlarlo? Teniendo la mente de Cristo. Gloria a Dios. Wow, ministro. Solta una palabra muy poderosa ahora mismo. Santo Jesús. Con la mente de Cristo podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos obtener o qué podemos hacer para recibir la mente de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Cuando nosotros atamos nuestro corazón a Cristo. Entonces, Pablo dice, porque ¿quién sabe los pensamientos de Dios? El Espíritu. Santo. ¿Qué dijo? Porque nosotros somos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Y cuando tenemos la mente de Cristo, ningún pensamiento maligno puede contaminarte. ¿Cómo? Así es. Hay gente que le dice, hay gente que son débiles. Hay gente que no todas las palabras que tú puedes decir porque una vez se siente mal, se turba. Hay gente que dice, wow, el pato no me dio oportunidad. Y los pensamientos te golpean. Y por eso tú dejas ir a la iglesia. Por eso, por esos malos pensamientos. Hay patores, hasta cristianos se han juzgado. Porque le ha venido una represión, mi hermano. Pero cuando tengamos en la mente de Cristo, soportamos el ataque mental que viene a nuestra iglesia. Así es. ¿Cómo el hombre puede soportar un mal pensamiento? Cuando tiene a Cristo en su corazón. Santo, Dios. Mi alma alaba un Dios de poder. Cuando tu mentalidad en Cristo, por más que te ataca mentalmente, no te va, mi hermano, a derrotar. Porque tú dices, aquí tú no vas a entrar. Porque aquí yo estoy pensando en Cristo, Jesús. Santo, Jesús. Santo eres, Señor. Dios mío. Por eso que el apóstol Pablo dice, hay que tener la mente de Cristo. Por eso Pablo dijo, porque más no vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando Cristo vive en ti. Todo lo que tú piensas es Cristo. Uf. Dios. O sea que cuando Cristo vive en el corazón de un hombre, ¿verdad? Los pensamientos, no hay lugar ahí dentro para los pensamientos malos. No. Ay, ay, ay. Porque la base entera es Cristo. Dios. Y ya tu pensamiento no está en la tierra. Tu pensamiento está en el reino de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea, Gloria a la Señor. Entonces, todo lo que tú hablas es cosa buena. Sí. Tú vas a hacer cosas para salvar, cosas para libertar. Porque ya tu mentalidad no pertenece a este mundo carnal. Por eso que la vida dice que la mente humana es muerte, pero la mente espiritual es vida. Entonces, cuando tú tienes la mente del Espíritu, ya tú tienes vida y le das vida al que no tienes. Dei, mi armadora. Santo eres Señor. Esto es profundo. Hay gente que se van a edificar por esta palabra. Santo Dios. Espíritu Santo eres Dios. Santo eres Señor. Es que hablar de este tema, de los pensamientos, ¿verdad? De lo que se esconde. Aleluya. ¿Verdad? En el corazón del ser humano es algo tremendo, ministro. De verdad que muchas vidas que están ahí conectadas, sé que están tomando esta palabra, porque hay pensamientos que también le impiden alcanzar cosas. Hay que tocar este punto, porque esos pensamientos que están en el corazón, el corazón es como un laboratorio donde se maquina todo, donde se prepara todo, lo que va a ser, lo que no va a ser, cómo va a ser esto, cómo va a ser aquello. O sea, el corazón es el laboratorio. Pero como dice el ministro, si está Jesús en tu corazón, Él abarca todo espacio. Amén. No hay espacio para la amargura. No hay espacio, como dice aquí, para los malos pensamientos, para los homicidios, no hay espacio. Para adultos no hay espacio. Para la fornicación, para los hurtos. No hay espacio para ningún pecado cuando Cristo mora en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Es muy importante que dejemos que Cristo saque en obra en nuestra vida. Gloria a Jesús. Este tema, hablar sobre esto, mi hermano, creo que sana muchas heridas. Amén. Porque hay muchas vidas que tienen años sentados en algún lugar, que no han avanzado, porque están pasando por este problema. ¿Por qué? Porque no controlan los pensamientos de su corazón. Amén. Y hay muchos ministerios que están estancados. Sí. Simplemente por esto. Porque tienen un pensamiento, hermano, que no quieren soltarlo. Porque llevan a alguien ahí en su corazón y no en bien. Es el mal que lo llevan. Entonces, ministro, puede ser que una gente que opere bajo estos niveles, de que su corazón tenga malos pensamientos o tenga realidad, puede ser que su ministerio, esa gente, no crezca por vía de esto. No, ministro, porque la misma palabra dice que el pensamiento humano es muerte. Cuando tú tienes eso, tienes muerte. Y el muerto, ¿dónde está? Uf. Es un ataúd. El muerto no se levanta. Wow. Entonces, lo que pasa, el que tiene dentro malos pensamientos, está muerto y no lo sabe. Sí. Amén. Porque es un atacamiento. Pero cuando tú tienes la mente de espíritu, es vida. ¿Qué es lo que, el que tiene vida, qué es lo que hace? Puede brincar, puede hablar, puede saltar, puede ir a distintos lugares. Entonces, cuando decimos que tienes vida, es que tú puedes transportarte en otra parte para hacer edificación para otra persona. Pero el muerto, ¿a dónde está el muerto? El muerto se queda en un lugar. ¿Por qué tú estás muerto? Por un mal pensamiento que está gobernando en tu casa. Entonces, cuando en tu casa hay un mal pensamiento, lo que tú estás representando es muerte. Gloria a Dios. Tancamiento espiritual. Y eso es lo que se está moviendo a través de la mente. Hay gente, mi hermano, que tú tienes 20 años y te dice lo que pasó hace 20 años. Y eso es lo que estamos viendo a raíz de malgura. Sí. Hay gente que dice, yo me acuerdo cuando tú me hiciste ese mal. Aún estoy en el evangelio. Cuando tú estés en el evangelio, hay gente que tiene mal pensamiento. Es porque todavía no se ha entregado a Cristo. Guau, gloria a Jesús. Sí, ministro. Hay gente que te han dicho cosas que tú te has sorprendido. Y yo, guau. Pero, mi hermano, pero boda eso ya. Ya eso pasó. Sí. Porque Pablo dice que demoro. Que si alguno te ha escrito, nueva criatura es. La cosa vieja. Pasado. Pasado. Es aquí toda su fecha nueva. Sí. Amén. Cuando lo viejo está dentro, eso mismo te va a abarcar en aquel lugar. Guau, gloria a Dios. Mi hermano. El corazón viene siendo como una plataforma. Mi hermano. Como una plataforma. Es una casa. Ahí donde tú estás almacenando, mi hermano. Sí. Porque el corazón se puede almacenar lo bueno. Y también se almacena lo malo si tú lo aceptas, mi hermano. Gloria a Dios. Porque el corazón viene siendo una puerta. Si tú abres la puerta, que entre el rencor, el orgullo, el envidia, el actividad, mi hermano. Eso mismo te va a traer muerte en aquel lugar. Pero cuando tu corazón viene una envidia, tú tranca tu puerta. Espérate, aquí no va a entrar. Oh, gloria. Aquí solamente está escrito, metió en aquel lugar. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, sino escrito en mí. Gloria a Dios. Ey, mi alma, adiós. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces, ministro, una gente que esté en esta situación, una gente que tiene años sentado en un lugar que no avanza, no crece. Esto se le puede decir que tiene una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Uf. ¿Sabías lo que dice mi hermano? Dios mío. Que la mente humana es muerta. ¿Qué dice la palabra en tiempos cuando Dios creó, cuando el hombre probó la tierra? Dice la palabra. Que su destino, ¿qué es lo que era? Al mal. Mal. Uf. Todo lo que pensaba, ¿qué es lo que era? Mal. Así es. Entonces, cuando tu destino, hermano, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que va a tratar es desaparecer. Es Dios. Ya el hombre no se puede ya estar aquí porque ya su destino no había nada bueno ahí. El hombre es que tiene mal pensamiento, mi hermano. Por eso es que se han cometido muchos crímenes. Se han cometido también muchos suicidios. Sí. Se han cometido muchas tragedias. Y es por los malos pensamientos, mi hermano. Que se están moviendo en estos tiempos, mi hermano. Aún no está dentro de la iglesia, mi hermano. Se está moviendo mucho estos malos pensamientos. ¡Wow! Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Tremendo. Este tema es profundo, mi hermano. Sí, sí. Este tema tiene hasta segunda parte. Gloria a Dios. Porque ese tema es la mente, mi hermano. Los 40 minutos no da, mi hermano, para hablar. Muy fuerte, muy fuerte. Porque es muy fuerte, mi hermano. Así es. ¿Sabes qué? Este tema que estamos tratando. Santo eres, Señor. ¿Verdad? Sobre los pensamientos ocultos del corazón. Hay mucha gente que te pueden sonreír. Pero puede ser que en su corazón hay un pensamiento de mal. Sí. ¿Qué tiene que hacer un cristiano para poder saber o más o menos si ese hombre o mujer es de Dios y no son tanto mimas? Gente que hacen pensar un poco cristiano. Gente, ¿qué hay que hacer para descifrar o saber si esa gente es de Dios o no es de Dios? En estos tiempos debemos cantar bajo la revelación del Espíritu Santo. Sí. Como sabemos que el hombre no conoce lo que el hombre tiene. Pero si tú tienes acrito, ya tú vas a conocer lo que tiene el otro. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Amén. En Juan 3. Que Jesús conocía el hombre. Así es. Él no tenía necesidad de preguntar, de preguntar su testimonio porque sabía lo que había en el corazón. Sí. Si tú tienes acrito, ya Dios te va a revelar lo que tiene tu hermano contra ti. Sí. Porque cuando tú tienes acrito, mi hermano, Dios te va a revelar los malos pensamientos que tiene aquella persona. Una vez yo estaba orando por una persona y yo comencé a orar. Era yo y otro varón. Sí. Y orando, orando, orando. Porque quería como que Dios lo llenara. Sí. Y me pongo orando, me pongo orando. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? Porque cuando yo oro por una persona, esa persona recibe el Espíritu de Dios inmediatamente. Y yo orando, 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 pero el varón dejó la camioneta prendida. Y el Espíritu Santo me reveló, me dijo, mira, él no está conectado porque él dejó su camioneta prendida y él piensa que se lo va a robar. Mi hermano, y cuando Dios me dijo eso, mi hermano, vamos a dejar eso aquí. Yo, ¿por qué? Vete, paga la camioneta. Porque el Señor me reveló que tú estás pensando que la camioneta lo dejaste prendida. Y el hermano se sorprendió. ¿Cómo tú sabes eso en mi corazón? Yo, no, el Espíritu Santo, porque me reveló. La cruz ya sea de Dios, mi hermano. Mi hermano, el mismo Dios me dijo que la camioneta estaba prendida, mi hermano, y la camioneta estaba de una distancia, que lo dejó prendida. Y el Espíritu Santo, mira, él no va a disminar porque su mentalidad, su pensamiento, está preocupado porque dejó la camioneta prendida. Y el Señor me lo había revelado, mi hermano. Vete, paga la camioneta que tú la viste prendida. Gloria a Dios. Y el malabo de poder. Tremendo, mi hermano, ¿verdad? Que sí, ver como Dios del cielo, ¿verdad? Le habla a usted, ver como Dios lo usa. Sé que este tema, ¿verdad? Ha bendecido muchas vidas. Gloria a Jesús. Ministro, antes de este tema, viene segunda parte, ¿verdad? Sí, todo eso es fuerte. Pero queremos que ore por los hermanos que están ahí conectados en esta hora. Gloria a Jesús. Padre, en este momento, Señor, te pido, Señor, aquellos que están comentando que ore por salud, por trabajo, por negocio, y que ore por muchas personas, que los pensamientos lo ha atacado fuertemente a su corazón. Te pido, Señor, que se esté obrando, Padre. Señor, y dependiendo, Señor, de todos los malos pensamientos, Padre. Sí, Dios va. Espíritu Santo, protégelo, Dios mío. Cuidao, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, que tú lo cubras, Señor, en el nombre de Dios. Aleluya. Amén y amén. Santo. Bueno, también, varón, dele su nombre también. Sí, aleluya. Mi nombre es Luis Alberto. Hay una persona que comentó que me estaba buscando por ti y por Facebook y no me encontró. Tú me buscas por Luis Alberto Catillo y yo voy a aparecer. Bendito sea, creyente, Señor. Solamente, mi hermano, estamos aquí para darte una palabra. En Cereza Cristiana, suscríbete a este canal y todas las notificaciones de los hombres de Dios que vienen a esta plataforma y van a llegar en el nombre de Jesús. Aquí con mi hermano, mi hermano gemelo, Ignacio de la Rosa. Aleluya. Aleluya, lo parece que me mata mucho y tantas veces he venido aquí. Santo, Dios. Bendito sea, creyente, Señor. Y un placer estar con mi hermano. Así es. El martes me hizo falta, pero la cruz del Señor está aquí. Estamos aquí, estamos aquí, gloria a Dios. Amén, gracias a ustedes por estar también ahí conectados con nosotros. Es una visión de parte de Dios, verdad, estar ante ustedes. Una vez más, este tema sé que ha tocado, verdad, su vida, hermano. Aleluya, actívese, echa el pleito, gloria a Jesús. Amén, por el que tú vienes y estás cerca. Estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio de la Rosa. También estuvo con usted el ministro. Y Alberto Olvocatello. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom. 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 Shalom.